¿Qué es Puebla? ¿Qué es Puebla? Dice, siempre, en más, desde que yo estuve aquí en el 2000 siempre lo he escuchado, siempre ha sido como jugador y como entrenador, pues ha sido bastante bueno, pero no lo he conocido personalmente Lo vi en la selección y es un entrenador que le gusta atacar y que le gusta hacerle daño al rival y eso es bastante bueno Sí, claro, todavía cuando uno siente las convocatorias de la selección, teniendo ya 16 años con la selección y retirarte, pues obviamente que te duele, obviamente te da nostalgia, pero uno poco a poco va cerrando ese capítulo que tan bonito tuve. ¡Gracias!